Ok, entonces primero voy a compartirles la lección de The Carpentry, de la cual vamos a tomar un episodio hoy. En esta lección se llama R para análisis científicos reproducibles. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el episodio de estructuras de datos, o sea, objetos que tiene R, pero en general, pues por si no la conocen, la idea de The Carpentry es que para los que hacemos análisis de datos, pero a lo mejor estamos empezando con R o pues empezando a hacer cierto tipo de análisis, pues te ahorre tiempo y tengas un recurso en el cual tú puedas regresar a aprender sobre ese lenguaje y sobre buenas prácticas acerca del lenguaje. Entonces, esta es la lección, R para análisis científicos reproducibles. Tiene muchos episodios, desde cómo es una introducción a R y R Studio, cómo gestionar proyectos con R Studio. El que vamos a ver hoy es estructuras de datos y hay varios más. Una de las estructuras de datos más comunes son los Data Frames y por eso tiene un episodio dedicado a él. Si llegamos a este episodio, pues lo hacemos y si no, pues ya saben ustedes como dónde buscarlo. Y después de eso, pues hay otros episodios sobre graficación, control de flujo, o sea, qué hacer si quieres decidir si sí pasa esto o pasa alguna otra condición. Cómo generar tus propias funciones y luego algunas librerías que son muy útiles o que son pues como muy comunes de utilizar en R. Entonces, todo esto pues dura 12 horas, no vamos a hacernos las 12 horas, pero vamos a hacernos pues justamente, como les digo, el episodio que tiene que ver con cuáles son los objetos más comunes cuando estamos empezando a utilizar R. Entonces, les voy a compartir por aquí por el chat, aunque está en el GitHub también, el link para que ustedes también lo tengan. Y pues lo vamos a ir haciendo juntos en el R Studio, pero pues si se quedan o cualquier cosa, pues ahí está la dirección. Entonces, ahora les voy a compartir mi R Studio, lo acabo de abrir, entonces pues voy a crear un proyecto para pues tener todo limpio, ¿no? Desde el inicio, un nuevo proyecto. Le voy a poner Ladies por NAVAC. Digo, como ustedes le quieran poner está bien, pues yo así le voy a poner. Y pues voy a empezar a trabajar dentro de este proyecto. Y pues vamos a ver de qué se va a tratar lo que vamos a aprender hoy, antes de que empecemos a escribir código. Y bueno, como les digo, este episodio es sobre estructuras de datos, y lo que vamos a aprender aquí es, pues cómo puedo leer yo datos en R, cuáles son los distintos tipos de datos u objetos con los que voy a trabajar, cómo represento información categórica, porque ya ven que podemos tener variables numéricas o variables categóricas. Y pues los objetivos son que vamos a conocer esos distintos tipos de datos, por ejemplo, como les digo, pues qué es un data frame, qué es un vector, qué es un factor, qué es una matriz, qué es una lista. Esos son objetos cotidianos con los cuales se trabaja en R. Entonces, por ejemplo, debemos de ser capaces de preguntar el tipo de dato que es, su clase y la estructura, y además vamos a entender qué es la coerción, o sea, cómo podemos cambiar de un tipo de dato al otro. Ok. Entonces, las palabras clave, pues dataset es un conjunto de datos, C va a ser la función que vamos a utilizar para combinar, DIM para la dimensión, N-Row, pues número de filas, y N-Col, número de columnas, ¿no? Bueno, entonces, aquí te crea un dataset, pues de juguete, para que podamos empezar a trabajar, y pues este dataset se va a llamar Gatos. Ok, voy a hacer antes un pequeño resumen para ver como los subtítulos de lo que vamos a ver, nada más como para que tengamos presente. Primero vamos a crear nuestro dataset, luego vamos a ver los vectores, que va a ser un tipo de objeto con el cual vamos a trabajar, después vamos a hablar sobre factores, que los factores van a ser, pues la forma en cómo podemos almacenar variables categóricas, y más adelante vamos a hablar de matrices y de listas, y esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar, ahora sí, creando nuestro dataset. se los explico aquí, y ahorita hacemos el live coding. Como les digo, primero vamos a crearnos este objeto, el objeto Gatos, que va a ser un data frame, que va a tener tres columnas. La columna va a ser color, peso, y si le gusta o no le gusta la cuerda. Vamos a tener tres renglones, y pues en color va a haber mixto, negro, atigrado, en peso, pues vamos a tener unas variables numéricas, y en le gusta la cuerda, pues un falso o verdadero, que el verdadero es el uno, y el falso es el cero. Entonces aquí tenemos unas variables categóricas, unas variables numéricas, y unas variables lógicas. Y como les digo, vamos a crear nuestro objeto, y a partir de ahí, vamos a ir derivando propiedades del objeto, y los otros tipos de datos. Entonces lo que voy a hacer es con file, voy a abrir un nuevo script de R. Voy a copiar, porque está muy grande esa instrucción, pero ya las demás ya las empezamos a escribir. Voy a copiar y pegar cómo crear nuestro conjunto de datos. Y si se fijan, lo que estoy diciendo, es que gatos va a ser un data frame con tres columnas, como les había dicho, color, peso, y le gusta la cuerda. Y dentro de color, como ya habíamos dicho arriba, vamos a utilizar esta variable C. Esta C, lo que está diciendo, es que voy a poner, voy a combinar, dentro de esa columna, todo este vector, esto va a ser un vector, una columna, que va a tener mixto negro atigrado, y otro vector va a ser 2.1, 5.0 y 3.2, y le gusta la cuerda, 1.0 y 1. Entonces voy a cargar ese set de datos, lo cargo, con control enter, y pues debería de aparecer ya dentro de mis variables. Entonces díganme por favor, si ustedes también antes no tenían gatos, y ahora ya tienen gatos en el panel superior derecho. Muy bien. Pues entonces, ya todos tenemos cargado nuestro set de datos, que fue un salto cuántico, porque ya utilicé un data frame, y no he dicho bien qué es, pero pues una vez que lo tenemos, vamos a ir haciendo pues todo poco a poco, ¿no? Entonces, si yo ahora pregunto, aquí a mi script, a ver pues, dime qué contiene gatos, pues ya me muestra dentro de mi consola, pues esas tres columnas que yo les decía, con sus tres renglones. Pero bueno, pues yo ahí no sé bien como qué es cada columna, si tiene algún tipo de datos, o cómo le voy a hacer. Entonces, pues como para ir conociendo más, qué objeto es cada columna, pues puedo preguntar por una columna, con el peso, yo le puedo decir, bueno, ¿quién es gatos? Peso. Y, pues me dice, esa columna, lo que contiene, pues es el 2.1, 5.0, 3.2. Y de la misma manera, puedo preguntarle, ¿quién es gatos? Pero ahora, pues sí, color, ¿no? Por ejemplo. y me da mixto, negro y atigrado. Podemos hacer otras operaciones, por ejemplo, podemos poner gatos peso más 2. ¿Ustedes qué creen que me vaya a salir cuando yo le pongo gatos peso? Que si se acuerdan, era esta columna, con un más 2. Bueno, ya lo corrí. Y entonces, si se fijan, lo primero que vemos, pues es que cada uno de los valores, el 2.1 creció al 4, el 5 creció al 7, y el 3.2 creció al 5.2, ¿no? O sea, a todo el vector gatos peso, a cada uno de sus elementos, le sumó 2. Otra cosa que podemos hacer, pues es imprimir los resultados en una sola oración. Por ejemplo, podemos hacer paste. Entonces, con la función paste, estoy pegándole al vector gatos color, la frase, el color de los gatos, y me lo hace para cada uno de los colores, ¿no? El gato es mixto, el gato es negro, el gato es atigrado. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos gatos peso, peso con gatos color? ¿Qué es lo que nos dice? En la lección está un warning, es por cómo se leyó el set de datos, aquí lo que nos sale es un error. Pero, pues sí nos va a salir un error, porque intuitivamente, pues como que el peso es una variable numérica, y el color, pues es una variable que no tiene números, ¿no? Tiene ahí, pues si se acuerdan, un conjunto de strings, que es mixto, negro y atigrado. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿o de dónde viene esta necesidad, de cuáles son los objetos en R? Pues podemos empezar por preguntarnos, pues, ¿de qué clase es el objeto gatos color? Porque la verdad es que esto nos pasa muchas veces, uno ya está programando, y, pues de repente no sabe por qué no se puede aplicar una función. Entonces, pues muchas veces, no se puede, porque no es del tipo que espera la función, pues que estamos intentando correr. En este caso era una suma, no corrió una suma, y nos preguntamos, ah, ¿por qué no correrá? Bueno, aquí gatos color, me está diciendo que son unos caracteres, y en cambio, gatos peso, pues no son caracteres, ¿no? Son, son unos datos numéricos. Y si yo le pregunto ahora simplemente la clase de gatos, pues me va a decir que eso, ahí se lo puse en la misma, me equivoqué, es un data frame, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos distintos objetos de R, una cosa tiene, ahí nos está diciendo que son caracteres, otra cosa es un vector numérico, y otra cosa es un data frame. Entonces, pues vamos a estudiar cada uno de ellos, digamos que esto fue como la introducción al problema, y, pues vamos a ver, pues, ¿qué podemos hacer para poder cambiar como de un tipo de dato a otro tipo de dato? Entonces, lo primero que vamos a estudiar es los vectores. Los vectores, pues son como las estructuras, pues, más utilizadas en R, y, pues, un vector es una lista ordenada de cosas, pero donde todos los elementos de esa lista, tienen que ser del mismo tipo básico, o sea, no se vale que dentro de un vector, pues haya, por ejemplo, lógicos con numéricos, ¿no? Tienen que ser del mismo tipo, esa es como la característica de ser un vector. Podemos, los vectores, pues, tienen índices, van desde un índice hasta otro índice, y, pues, podemos ver, por ejemplo, cuál es la estructura de gatos peso. Es un vector, es un vector numérico, sus índices van desde el 1 hasta el 3, o sea, tiene posición 1, posición 2, y posición 3, y, pues, eso. Ahora también podemos preguntar cuál es la estructura, ahora en lugar del peso, el color, y es un vector de caracteres, cuyas entradas son mixto, negro, y atigrado. Entonces, un vector es una lista, como de lo mismo, ¿no? Y las columnas que cargamos en los data frames, todas son vectores, por eso, pues, dentro de una misma columna, pues, todos los datos son del mismo tipo. Ahora podemos hablar, pues, ¿cuáles son esos distintos tipos de datos? Ya hay por lo menos dos que conocemos, ¿no? Que son el numérico y los caracteres, porque ya no salieron en el ejemplo en el cual estamos trabajando. Pero, pues, hay otros tipos de datos, por ejemplo, los lógicos, de los que ahora vamos a hablar. Una pregunta es, ¿cómo se pueden crear vectores? Pues, pues, por ejemplo, con la C, que es lo que decíamos al inicio, podemos crear un vector, podemos ponerle mi vector, ahí, mi vector, yo voy siguiendo la lección, ustedes pueden irme siguiendo a mí, o pueden seguir la lección. Utilizo la función C, 2, 6, 3, y ahora ya tengo aquí a mi vector, es un vector numérico con 2, 6, 3, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, otro vector, pero aquí vemos una diferencia. Si yo ahora pregunto, ¿cuál es la estructura de otro vector? Me da que es una estructura de caracteres, y si yo pregunto, ¿cuál es la estructura del vector original? de mi vector, pues seguramente me va a dar algo numérico, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues porque este 3, aunque yo preguntara aquí otro vector, ¿quién es otro vector? Yo veo 2, 6, 3, o sea, sí, pero no son números, ¿no? Son caracteres, y esta es una de las razones por las que muchas veces nos terminamos peleando con R. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer un cambio de tipo, y este cambio de tipo se llama coerción. Lo siguiente que nos sugiere la lección es que utilicemos el vector coerción, y nos está diciendo que aquí va a poner un carácter y una entrada lógica. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, pues es, ¿qué tipo de datos tiene este vector? Porque, pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿serán caracteres o serán lógicos? Pues nos dijo que son caracteres. Eso quiere decir que cuando combinan esos datos, así como en la calculadora hay precedencia de operaciones, o sea, que primero multiplica y luego suma, pues también aquí dentro de R hay como precedencia de tipo de datos. Si ustedes combinan el carácter, un carácter con un lógico y luego preguntan cuál es la estructura, pues hemos visto que van dos veces que pierde el lógico, ¿no? Entonces, como que el lógico, pues está un poco atrás. A ver, entonces me voy a detener un momento para ir a la lección y para que veamos esto, ¿no? Las reglas de coerción son lógico, entero, numérico, complejo y carácter, donde esta flecha se puede leer como pues el lógico se transforma en entero cuando tienes los dos, el entero en numérico, el numérico en complejo y el complejo en carácter. Sin embargo, y bueno, entonces estos son los tipos de datos básicos, ¿no? El lógico, entero, numérico, complejo y carácter. O sea, uno puede tener vectores de todas estas, de todos estos tipos, lógicos, enteros, numéricos, complejos, caracteres. Pero podemos forzar estas coerciones, por ejemplo, utilizando como las funciones as integer, as logical, las funciones as, que son las que dice aquí, ¿no? Para poder cambiar de un tipo básico a otro tipo básico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos este vector de caracteres, porque estos son caracteres, los estamos metiendo con comillas, y preguntamos cuál es la estructura, nos va a dar que es una estructura de caracteres, pero podemos cambiar a numérico diciéndole, no, a ver, este vector de caracteres, tú léemelo como si fuera numérico, y lo guardo en este nuevo vector. Entonces, ahora sí, cuando pregunto por este nuevo vector, nos da un 0, 2, 4, y, pues, si preguntara cuál es la estructura, me diría numérico. Ahorita vamos a hacer uno de estos. Lo mismo pasa con numérico coercionado a lógico. Si yo este 0, 2, 4, lo leo como un lógico, o sea, como puro falso o verdadero, pues me va a quedar aquí falso porque es un 0, y todo lo que no sea 0 va a ser verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, pues eso, con las funciones as podemos cambiar de un tipo básico a otro tipo básico. Y lo que dice es que si a veces tus datos no lucen como tú pensabas que deberían, pues puede ser culpa de la coerción. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a correrlo, vamos a cambiar el vector de caracteres a vector numérico. Y bueno, voy a poner aquí cualquier carácter. Y si ahora pregunto la estructura, ah, no lo había cargado. Voy a poner as numéric vector de caracteres. Ahora pregunto quién es coerción numérico y me sale el mismo 2, 3, 5, pero ya no son caracteres, ¿no? Ahora son números. 2, 3, ya me salió que el tipo básico de dato ya no es carácter, sino es numérico. Entonces, estas funciones as, pues la verdad es que son un salvavidas muchas veces. Y digamos que esta es la parte más, pues es como la primera parte de esta plática que uno se tiene que aprender, pues que hay 5 tipos de datos básicos que son lógico, carácter, entero, numérico, complejo, y pues que los vectores pueden estar hechos de cualquiera de esos tipos de datos. Miren, hay muchas cosas que le podemos hacer a un vector y no nos va a dar tiempo de hacer todos porque si no no veríamos los otros tipos de datos, pero pues ya hablamos un poco de la función combine, que es la c, le pueden poner nombre a los elementos del vector con la función names, simplemente tiene que ser de la misma longitud y ustedes le ponen el nombre que quieran y ya les aparecen nombrados los elementos de su vector, por ejemplo aquí, ahora ya la primera, pues el índice uno del vector se llama a, el 2b y así sucesivamente, y qué más les puedo decir, y bueno, acá hay un desafío que los más, pues los que quieran se lo pueden intentar, pero pues vamos a hablar de los otros tipos de datos porque todavía nos faltan factores, matrices listas y pues esta es una reunión de una hora, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar como de ver un poquito de cada uno de ellos y aquí nos dice que gatos, color, es un factor, no va a ser un factor por cómo leímos los datos, pero eso no va a ser un problema para nosotros porque ya sabemos que podemos convertir con las funciones as, ¿no? gatos, color, entonces nos dice que son mixto, negro y atigrado, pero podemos cambiar siempre gatos, color, entonces lo que hice fue utilizar la función as para tener a gatos, color, color, como un factor, y si ahora yo le pregunto cuál es la estructura de gatos, color, me dice que es un factor y que tiene tres niveles y esos niveles pues son las distintas clases, que en este caso pues son tres porque hay mixto, negro y atigrado, pero si aquí se repitiera por ejemplo mixto, negro y otra vez mixto, pues seguirían siendo tres niveles porque solo hay tres distintas clases diferentes, aunque haya varias observaciones como de la misma categoría, las categorías son atigrado, negro y mixto, entonces pues los factores es una forma de almacenar variables categóricas de manera que puedan ser utilizadas rápidamente pues por después como por funciones de clasificación, de inferencia, o sea como que si se fijan, a ver, el siguiente ejemplo que nos da la lección es que creemos capas que sea atigrado, carey, negro, atigrado, o sea pues un vector que tiene todas estas características y luego le preguntemos por quién es capas, ¿no? como para entenderlo mejor, que es el ejemplo que les decía, aquí hay al menos dos observaciones de carey, los niveles que van a tener ahorita que lo convirtamos a factor van a ser solamente cuatro, ¿no? porque tenemos cuatro diferencias, si ahorita preguntamos quién es pues la estructura de capas, nos va a decir pues que no no es un factor, es un vector de caracteres, ay se me quedó pensando, un vector de caracteres desde el uno hasta el cinco, ¿no? pero podemos construir con ese una estructura de factor, categorías va a ser los capas pero visto como factor y si ahora preguntamos cuál es la estructura de categorías, nos dice que es un factor que tiene tres niveles sí, porque sólo hay tres diferentes ¿verdad? porque a tigrado se repite entonces es a tigrado caray y negro y si se fijan ya puso unos números y estos números lo que dicen es que el primero es del primer nivel a tigrado el segundo es del segundo nivel que es caray la tercera ocurrencia en mi vector también es caray entonces por eso tiene otro dos luego sigue negro por eso tiene aquí un tres y luego este uno corresponde a que vuelve a ocurrir como la primera categoría que era atigrada por default los factores se ordenan alfabéticamente y luego uno tiene que pelearse con eso a la hora de graficar uno después puede darle el orden que desee a los factores o hay pues algunas otras herramientas que te pueden ayudar a ordenarlo entonces otra cosa que podemos hacer es preguntar cuál es la clase de categorías y nos va a decir que es un factor ¿no? entonces pues str y class son funciones que nos ayudan pues a descubrir qué tipo de datos son sí Cindy dime gracias tengo una duda ¿cuál es la diferencia entre clase bueno class y string la estructura la función pues mira yo siempre uso str casi no uso class pero pues creo que le podemos preguntar y la forma de preguntarle a r pues le podemos poner aquí con un signo de interrogación a ver si nos abre la ayuda y pues lo que dice es que pues te dice cuál es la clase del objeto y en cambio en clases yo me imagino que por ejemplo podemos preguntarle la clase de dataframe y en cambio str te dice más sobre qué es lo que contiene o sea class te dice directamente pues si es factor eso es en términos prácticos factor data frame matriz y str se va más adentro te dice bueno si es un data frame pero además tienes tres observaciones y tienes tres variables y pues tus columnas son estas tres y cada una de esas columnas tiene o sea esta columna es un factor y la segunda columna es un vector numérico y la tercera pues también es un numérico hasta ahora o sea str te dice más bueno nos queda una última nos quedan varias pero yo creo que la que sí vamos a ver son las listas porque las listas pues son pues como lo más general y no nos las tenemos que perder entonces en una lista uno puede poner ahí lo que quiera de todos los tipos de datos entonces una lista vamos a poner un número un carácter un lógico y un complejo lista es un list un número un carácter un lógico y un complejo y entonces si ahora preguntamos qué es esa lista pues nos sale que tiene cuatro pues cuatro elementos ¿no? pero nos sale por aquí un doble índice un índice sencillo otro doble índice y nos dice que pues aquí hay un uno un o sea si nos permitió combinarlo ¿no? no se puso estricto como los vectores en donde pues todos tienen que ser del mismo tipo podemos tener listas en donde los elementos pues sean vectores no tienen que ser cosas individuales por ejemplo el siguiente ejemplo de la lección dice otra lista y en esa otra lista la está volviendo lista con la función list pero está poniendo aquí un un este unos caracteres luego está poniéndole numbers y en numbers va a tener pues elementos del 1 al 10 y luego está poniendo una variable que se llama data y pues que va a ser true ¿no? entonces en realidad pues está va a tener tres elementos esa lista pero los elementos no son como de uno un solo una sola cosa sino ahorita que preguntemos por bueno y quién y quién es esa otra lista nos va a decir que contiene pues dentro del primer elemento que se llama title el carácter o la cadena de caracteres numbers y luego pues esos numbers pues son del 1 al 10 y luego pues este data que lo que pasa es que tiene un valor lógico que es un true ¿no? y bueno esto es para ejemplificar que lista pues es como una estructura muy flexible que te permite tener pues combinar varios tipos de datos y si preguntamos cuál es el tipo de gatos nos va a salir que es una lista y pues ¿por qué es una lista? pues por lo que decíamos hace rato que un data frame es una lista pero de vectores y factores y bueno ya concluimos que los factores son como vectores especiales pero bueno pues eso es un data frame al final ¿no? es una lista especial en la que todos los vectores tienen la misma longitud y luego pues para ya no seguir yo hablando y que hagamos algo más práctico me gustaría que hiciéramos el ejercicio porque luego hay como cómo acceder a los elementos de los elementos de la lista entonces voy a irme a la lección entonces nosotros hemos corrido hasta aquí y luego nos dice bueno pues es que esto también es una lista nos habla sobre los tipos de datos de nuestro data frame y aquí hay un desafío el desafío es que hay varias maneras de obtener variables por ejemplo podemos preguntar ¿quién es gatos de 1? recordemos que gatos es un data frame pero también es una lista ¿qué significa gatos de doble corchete 1? ¿qué nos da gatos pesos color? ¿qué nos da gatos comillas color? o sea todos estos son formas de acceder a elementos con índices o con nombres de nuestra lista gatos y pues este desafío es que expliquemos cuáles son los resultados de esto y podemos usar typeof es lo que sugiere pero bueno también pueden ver class, str en fin entonces a mí lo que me gustaría es que lo intentemos cada quien demos como unos dos minutos para explorar estos comandos y que me cuenten qué les salió o sea que hagamos el desafío 3 y como en todas las lecciones de los carpentries al final pues viene la solución para que no nos quedemos pensando pero pues todavía no la veamos hasta que pues le demos un intento entonces ¿cómo ven hacer intentar este desafío pues para cerrar nuestra hora de trabajo? Hola Liz sí se ve bien y ya tienes ahí todo listo muy bien sí ah bueno este le puse aquí en typeof de gatos y este y el primero cuando le ponemos los corchetes nos dice bueno a mí lo que me arrojó fue que es como que una variable tipo integer entonces a medida de que le vamos agregando o sea bueno al menos o sea cuando uno le pone ah no perdón cuando uno tiene entre corchetes este sale list nos dice que es una lista cuando le ponemos el doble corchete nos dice que es integer luego el integer y bueno le ponemos el tipo de gatos color también nos sale bueno al menos a mí me arroja este también me dice que es este bueno aquí me equivoqué yo este es también de tipo integer en otro que es gatos cuando combinamos con color nos dice que es list y bueno lo que hice fue cambiar con str para ver la estructura y me marca que es un data frame con tres observaciones de una variable nos dice color que este es un factor de tres niveles y nos da los colores y también le puse str para gatos entre uno doble corchete y también pues sale que es algo similar a lo anterior como que no hay cambios pero cuando le pongo gatos tie off gatos uno uno que me imagino que es la columna uno fila uno columna uno nos dice que es de tipo integer y por qué no a ver dónde tienes gatos aquí es que no lo veo en el variable de habilidades bueno acá lo tengo es que tengo muchos aquí está perdón de todo lo que he corrido sí por qué no lo abres para que lo veamos lo corro aquí otra vez a ver creo que puedo anotar no estoy segura pero si le das en el cuadrito de la derecha para ver la tabla más a la derecha más a la derecha no no tiene que ser type off es ser una sugerencia justo nos faltan cosas a la derecha a la derecha o sea para ver la tabla sí ahí ahora ya vemos los gatos no ok entonces tú dices que por ejemplo gatos de 1,1 cuánto qué resultado te va a dar o a qué dato vas a acceder a lo que equivaldría a mixto porque sería la columna 1 pila 1 nos da el dato de mixto yo creo que tienes razón porque no lo pones para que veamos porque además del tipo de dato pues queremos ver realmente a quién accedes ¿no? entonces este sería poner STR no ¿por qué no pones gatos de 1,1? nada más solo corre ese pedacito sí gatos 1,1 como no pero con tus corchetes con tus corchetes ¿no? o sea como tienes arriba type off el último que pusiste pero nada más gatos corchete 1,1 y sí te dio eso ¿no? te dio mixto sí ¿y tú qué crees que te va a salir en gatos de doble corchete 1 de doble corchete 1 a ver ¿en este? ¿así? bueno ya no te dio tiempo de creer porque ya lo corriste pero sí aquí me dan aquí nada más me va a dar la columna color sí pero mira es que ahora pon gatos o sea es que todos esos son diferentes ¿por qué no vemos cuáles son los resultados de gatos de 1 ahora sin el doble corchete sino solamente con 1 entre paréntesis o sea lo que quisiera que viéramos es gatos de 1 solito ¿qué te da? ajá uno está en forma vertical y otro está en forma horizontal ajá entonces ¿por qué será eso? ah porque le estamos dando la indicación le estamos señalando qué queremos que nos muestre si queremos que nos muestre nos lo muestre en forma de fila o de columna el vector más bien ¿no? el vector puede ser un vector horizontal o un vector vertical bueno los vectores son vectores o sea más bien justo con el type of nos damos cuenta de que uno es una lista y otro no entonces ¿cuál de estos? ajá entonces ¿por qué no le pones type of otra vez a gatos de doble corchete y a gatos de un corchete? entonces cuando le pones solamente un corchete que es el caso en el segundo cuando los ves en forma vertical son una lista ¿no? sí pero cuando le pones el doble corchete estás accediendo al primer elemento de la lista gatos porque recordemos que gatos aunque es un data frame pues es este también es una lista ¿no? entonces como que la forma de acceder a su primer elemento pues es poniéndole ese doble corchete porque así es como accedes a los elementos de una lista tenemos una mano levantada de Lee de Lee ah pero creo que es que la levantó para ser voluntaria de compartir ¿no? sí déjenme va a quitarla ah ok y este no sé si a alguien no se le hace extraño que el primer elemento de la primera columna que es mixto lo está está poniendo el tipo como entero todo el mundo le queda claro por qué por qué si es la palabra mixto el tipo es entero a ver este dejo dejo de compartir no así está perfecto ok tu última salida la última línea que corresponde a la ejecución de la línea 62 de tu código estás pidiendo el tipo de gatos 1-1 pero gatos 1-1 es la palabra mixto y dice no debería de ser carácter sí pero no pone como carácter lo pone como entero alguien sabe por qué hola buenas tardes será porque ya lo había cambiado a factor exacto exacto cuando tú defines un vector como factor lo que se guarda internamente en memoria son valores numéricos correspondiente a cada uno de tus niveles y ya no guarda 20 veces los 20 niveles o los 3 niveles sino guarda justamente esos enteros aunque sí sabe pues en qué orden están esos niveles pues qué más le podemos aprender de ahí qué otro comentario o duda tienen sobre esas formas de acceder a los datos ninguna no bueno yo creo que lo que hay que llevarnos de este ejercicio pues es que hay veces que queremos pues entrar hasta el elemento de la lista pues eso es un doble corchete y bueno si lo vemos horizontal o vertical pues es por alguna razón y pues el type of nos puede ayudar a determinar qué tipo de dato es y si ya lo tenemos pues como lo necesitamos o pues lo queremos convertir de alguna otra manera ¿no? Muy bien pues entonces muchas gracias Liz y vamos a irnos por el último la última estructura de datos bueno entonces pues el último tipo que nos queda en este episodio pues es la matriz ¿no? entonces la matriz pues es como en cierto sentido como un data frame porque tiene renglones y columnas y la podemos construir con esta función constructora que se llama matrix y aquí pues por ejemplo le estamos diciendo que la llenemos de ceros y que le pongamos seis columnas y tres renglones si preguntamos la clase pues nos va a decir que es una matriz un arreglo y el tipo pues es quienes están como dentro de esa matriz ¿no? y pues en este caso son dobles que pues es un tipo numérico al final la estructura de la matriz que ahorita lo vamos a correr pues nos va a decir que es una numérica que tiene tres renglones del uno a tres y seis columnas del uno al seis y si le preguntamos las dimensiones con dim de la matriz pues nos va a decir que es de tres renglones por seis columnas con n row le podemos preguntar el número de renglones y con n call pues le podemos preguntar ya se imaginarán ustedes que le podemos preguntar pues el número de columnas ¿no? seis y pues bueno vamos a hacernos nosotros nuestro ejemplo de matriz y vamos a crearnos nuestra matriz mi matriz de ejemplo va a ser una matrix la voy a llenar de ceros con seis columnas y tres renglones entonces si ahora yo la la busco matriz de ejemplo pues ya aquí la puedo ver ¿no? pues todos mis ceros con mis tres columnas y mis seis renglones entonces dijimos que lo que podíamos hacer pues es preguntar distintas cosas distintas propiedades de ese objeto class de matriz ejemplo me voy a decir que es una matrix una array el tipo de datos que contiene pues son del tipo numérico doble la estructura pues tal como en los data frames nos describe cuál es la estructura de este objeto quien sabe que tiene que anda muy tardada pero mientras voy escribiendo lo siguiente que le voy a preguntar pues es el n row bueno ya me dijo ¿no? que es una estructura numérica que tiene pues primero tres renglones y luego seis columnas puros ceros y n row de matriz ejemplo pues me debe de dar mi tres y recargo mi comando para no escribir tanto sirve que repasamos que cuando usamos la flecha hacia arriba en la consola pues se debería de recargar el último comando ¿no? flecha hacia arriba y se recarga el comando anterior entonces de aquí nada más le cambio n call y me va a dar mis seis columnas y listo entonces ahí ya creé mis matrices y pues hay cosas que puedo hacer con matrices no es un tipo de dato que yo usé mucho en genética pero pues bueno ahí está seguramente algunos de ustedes pues sí les va a ser útil y ahora tenemos otros desafíos el cuatro cinco y seis y el siete también entonces pues mi plan era que los hiciéramos juntos y que tuviéramos más voluntarios entonces dime Heidi en el caso de las matrices también están o sea tienen que ver con el data frame o los data frames solamente son únicamente compuestos por vectores y listas digo vectores y factores los data frames son compuestos por vectores y factores pero pues en algún momento que yo he necesitado pasar de tabla a data frame he podido siempre lo busco en stack overflow o sea aunque se ven parecidos pues no son el mismo tipo de dato pero pues suele haber librerías que te ayuden a convertir de uno al otro entonces mira mejor me voy a cambiar a que veamos de nuevo mi navegador y pues un lugar que yo suelo buscar informaciones en stack overflow o sea la respuesta son diferentes pero seguramente puedes cambiar de uno al otro puedes ponerle yo solamente agregaría en el caso de las matrices siempre son valores numéricos en el caso de los data frames tú puedes cualquier tener cualquier tipo de datos o sea cada columna puede ser de un dato diferente esa es la principal diferencia pero también me gustaría que Leti comentara en qué usa ella o más bien en qué usamos nosotras las matrices sí por favor gracias bueno generalmente por ejemplo cuando trabajas con cosas de expresión diferencial aunque la información que tú lees la lees directamente de un archivo hacia un data frame a través de una función read table y por ende queda en un data frame básicamente todos los métodos de expresión diferencial transforman ese data frame a una matriz utilizando solamente Matrix como constructor como el operador que te permite cambiar la información siempre y cuando todos los datos sean del mismo tipo si no no te va a permitir hacer esa información y en por ejemplo en el caso de metagenómica que también tienes cuantificación por ejemplo de taxas pues ahí tienes también una tabla de conteos o a veces lo que sucede es que tienes un conjunto de elementos en un data frame que puede tener información mezclada pero puedes hacer un subset solamente de la parte numérica y utilizarlo o convertirlo a una matriz a través de la función o as matrix o directamente como matrix y si no supieras cómo hacerlo bueno además de que pues aquí supongo que siempre puedes contactar a cualquier comunidad de rladies para que entre todas te ayuden pero también está este otro recurso que es importante aprender a buscar ayuda y stack overflow aquí dice pues es una página que tiene muchas de esas preguntas ya contestadas por ejemplo aquí dice convertir una matriz a data frame y pues aquí él dice cómo lo está intentando pero bueno me parece que no no es como el ejemplo más fácil aquí dice que puedes usar as data frame y bueno tal vez esto sí pues sea una buena solución la que nos estaban contando ahorita era al revés de data frame a matriz para que puedas hacer pues las operaciones que se pueden hacer por matrices pero pues que es únicamente la parte numérica de un data frame pero bueno pues sí aquí puedes buscar un montón de ayuda pues chicas ¿quién quiere compartir el siguiente ejercicio? te da los te da digamos la cantidad de en este caso de números que conforman a tu matriz entonces en este caso bueno ya la corrí nos da 18 lo que quiere decir que está diciendo cuántas columnas por cuántas líneas tienes y al final pues 6 por 3 18 es como el total de datos que tienes ¿no? bueno en este caso numéricos como decían así es ¿no? en cambio o sea muchas veces le ponemos length pensando que nos va a dar DIMP que son las dimensiones y las dimensiones pues serían 6 por 3 ¿no? pero la longitud pues es ese 6 por 3 que es ese 18 sí muy bien muchas gracias el desafío 5 se trata de construir una matriz pero esta vez que contenga los números 1 al 50 con 5 columnas y 10 renglones y luego pues el 1 al 50 pueden ir creciendo por columna o por renglón ¿cómo le pueden hacer para cambiar si se llena por columna o por renglón? y nos dice que revisemos la documentación de la función matrix y pues yo ya les puse hoy un ejemplo ¿no? de que no me acordaba de class y dije ah pues ¿por qué no le pongo el signo de interrogación y matrix? o sea digamos que a mí me gustaría que de esta sesión se llevaran tanto pues cuáles son los tipos de datos y los objetos de R como cómo buscar lo que no sé porque al final pues de eso se trata la programación ¿no? sí de no saber y saber buscar también le pueden preguntar a chat GPT por cierto yo creo que sí nos contesta pero bueno entonces ¿quién quiere intentarse esto? construir una matriz pero ahora de 5 columnas y 10 renglones y que los números sean consecutivos del 1 al 50 sí aquí le puse mat la asigné como matriz del 1 al 50 y llena primero las ¿cómo se llama? las columnas y va del 1 al 10 y luego se va así entonces no sé si se pueden cambiar las instrucciones para o sea poner primero el n row y luego n call para que vaya llenando 1, 2, 3, 4, 5 en lugar de como aparece aquí ¿y cómo le harías para saber eso? pues no sé a lo mejor corriéndola a ver córrela pero a esta le voy a llamar mat1 a ver si sale nada más cambiándole la instrucción sí ¿qué tal y dinos? es que justo ahí cuando va escribiendo aparecen este pues los parámetros de la función ¿no? en como como las sugerencias y me pareció ver que decía algo como by by row y que decía false entonces pienso que si le ponemos lo cambiamos by row a true este podría funcionar no sé si aquí me aparece que es de error pero pero eso si lo vuelves a correr sí va a jalar el mat1 a ver tal vez no corriste el mat1 no la corre la corre igual que la sí la corre igual que la anterior entonces tal vez hay que probar la sugerencia de que sale ajá si quieres párate en tu línea 75 ahí hasta el final después de n colo igual a 5 dale coma y espacio ya no salen las ahí están como las opciones ajá pero creo que la bye ajá pero lo que pasó también fue que te salió lo mismo ahí está el mismo y ahora dale true a true perdón true ajá porque false es como el definido pero le salió lo mismo porque el mismo número de columnas y el mismo número de de pero lo que yo buscaba es que en lugar de que se llenaran las columnas bueno las columnas van del 1 al 10 entonces así con la sugerencia que comentó que sale y sale que se llenen las filas de 1 2 3 4 5 entonces si sale una una diferencia sí pero lo que digo es que cuando al principio sin ponerle bye row igual a true este lo único que hiciste fue cambiar del orden de columna y este línea y entonces con lo mismo con lo mismo número de líneas el mismo número de columnas y por eso tu primera tu primer intento no funcionó hasta que le pusiste el bye row el bye row sí ya se cambió bueno pero o sea si no supieras con un signo de interrogación le puedo preguntar aquí a sí a qué aparece y ahí te aparecen los parámetros no más arriba sí de hecho lo primero que te dice es n call n row by row y data entonces ya ahí se te habría ocurrido cómo hacerle ok sí muy bien este pues entonces a ver vuelvo a compartir entonces lo que teníamos que haber aprendido era bueno readr no lo usamos porque empezamos a la mitad de la lección entonces no no leímos a partir de un archivo pero lo que sí hicimos fue ver las estructuras que son los vectores los factores las listas las matrices y los data frames como estructuras de datos en R vimos la función str que nos muestra pues la estructura que tienen esos objetos y vimos que además hay otra cosa que se llama tipos de datos que son el doble el entero el complejo el lógico y el carácter que hay precedencia que se puede cambiar con las funciones as de uno al otro y pues que los factores son los que representan las variables categóricas en R entonces pues sí hasta aquí lo que les cuento ya pueden ustedes si quieren hacerse más ejercicios o los demás episodios yo creo que los carpentries pues es un un gran recurso y pues pueden ir desde cero hasta hasta lo más difícil